Hola amigos, el día de hoy les traigo un video un poquito diferente Nuestro amigo Paco y también suscriptor nos pidió unas canciones en la Pompidop Así que bailamos tres canciones, las cuales son Extravaganza, Superman y Battle Keep Iros Para que las chequen, por ahí grabé los pies y grabé como salió el resultado en pantalla Ya me lo había pedido desde hace tiempo pero apenas lo hice Entonces el video fue de mejor calidad O de mejor calidad que cualquier otro directo que pude haber hecho de Pompidop Entonces vamos con el video, ¿vale? Espero que les guste ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Yeah, I know you can. Aplausos. 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 Aplausos.